Bajo el título Leyendas, la Coral por tus Albus y la Banda de Música de Jimena de la Frontera ofrecerán el próximo 4 de enero a partir de las 9 de la noche el Concierto de Año Nuevo en el Teatro Florida. Una cita tradicional en la programación de cultura del Ayuntamiento de Algeciras con motivo de las fiestas navideñas. El alcalde José Ignacio Landaluce y la delegada de Cultura Pilar Pintor han ofrecido todos los detalles de este concierto junto a los organizadores y el director del evento. Las entradas se pueden comprar en la taquilla del teatro y en la web ticketentradas.com a partir de 10 euros.